Todos sabemos que en cualquier parte del territorio nacional, en cualquier lugar donde haya una situación de riesgo, el ciudadano va a buscar a un policía. La Jefatura de Policía de Montevideo reconoció a 25 policías que se destacaron en distintos procedimientos. Seguimos haciendo, como yo lo explicaba recién, desde el año 2021, con reconocimientos trimestrales, más allá de los que se hacen el día de la policía, el 18 de diciembre, como forma de destacar las acciones y dar impulso a nuevas acciones que el personal desarrolla. Hoy vemos personal y oficiales que atendieron situaciones complejas como partos y también algunos que han subido enfrentamientos donde policías han salido heridos, situaciones traumáticas que también hay que atender y enaltecer el esfuerzo porque ese personal sigue trabajando todos los días con el mismo ímpetu. Del reconocimiento participaron el subsecretario del Ministerio del Interior, doctor Guillermo Maciel, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambulla, y los subdirectores Johnny Diego y Efraín Abreu, junto al comando de la Jefatura de Policía de Montevideo.